¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y a otro video nuevo. Hace unos días una persona que nos sigue en Facebook me envió un link. Este link me llevaba a una página sobre 16 cosas curiosas que según se hacen aquí en China. Esta personita que me envió este link se llama Jessica. Jessica, muchos saludos y gracias por enviarme esto, acercarte a nosotros para saber si esto es de verdad o no. Gracias a Jessica y este link nos decidimos hacer este video en donde Lee nos va a explicar si estas 16 curiosas cosas que según esta página pasan en China son verdad o son mentira. Hi,大家好. Ah, cúm. Dunt de... ...sanghai tiene el récord del peor tráfico, el cual se puede extender por 62 millas y durar hasta 12 días. La pregunta es que en mi opinión, la comunicación de la ciudad de Bahia es muy difícil. En cada día de su trabajo y el día de la tarde del día, el día del día de 2 o 3 horas de descanso es un problema normal. Pero si se puede seguir el descanso hasta el día 12 de los días más que hasta el día de hoy, eso nunca he dicho. En sus supermercados se llegan a vender tiburones y cocodrilos enteros? La tercera En algunas de sus ciudades hay máquinas expendedoras que dan cangrejos vivos en cajas de plástico La tercera La policía utiliza gansos en lugar de perros porque dicen que tienen mejor vista y que son más agresivos La tercera 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 La tercera